UCO detecta que la sede de Bacalúa, con la que Hidalgo ayudó a Begoña Gómez, es la de 10 sociedades de Barrabés. Señora Montero, es increíble, es que está todo, todo, Barrabés, Hidalgo, Aldama, Delsi Rodríguez, Zapatero, Pedro Sánchez, está todo, 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 todo interconectado. Bueno, así es, la localidad de Elbas en Portugal también, donde tiene el domicilio el hermano de Pedro Sánchez también, que eso también lo está investigando la Joza número 3 de Badajoz, donde también había ahí algunas domiciliaciones también de Barrabés, de Aldama, o sea, está todo conectado, efectivamente ahí coincide la sede social y también habría que preguntarse por qué hay una coincidencia de sede social, efectivamente, que es realmente, qué interconexión hay de fondo, porque la sede social, dirán, bueno, una sede social que coincida es legal, vale, pero la interconexión de fondo. Por otra parte, también es interesante destacar también para las personas que nos ven, que es que la gente cuando dice, bueno, Fiscalía Europea, investiga fondos europeos, todos pensamos que la causa sale fuera a Europa, competencialmente sí, pero territorialmente no, porque la Fiscalía Europea tiene su sede en Madrid y porque realmente se delega en un juez de garantías, que es designado, y luego pasa a la audiencia nacional, por turno, lo que corresponda. ¿Qué hay que decir con esto? Que hay polémica también con el fiscal europeo, en este caso, del caso Begoña, que tiene, bueno, conexión con un ex senador del Partido Socialista, hablamos de De Lucas, bueno, pues a lo mejor también se puede pedir una inhibición o inhibirse de mutu propio por un supuesto conflicto de intereses, porque, a ver, se tiene que investigar, está la instrucción de la mujer del presidente del gobierno y, bueno, pues tiene familia, ¿no? que ha estado vinculada a cargos públicos del Partido Socialista, pero creo que, aunque sea estéticamente hablando, bueno, pues deberían también reconsiderar si es la persona adecuada o el fiscal adecuado para llevar este caso.